Fin de semana, de Mario Benedetti. Esperó al padre en la puerta de la escuela, como todos los viernes. A partir del divorcio, Fernando vivía con su madre, pero los fines de semana eran del padre. Antes de cualquier dictamen impuesto, ellos lo habían resuelto amigablemente, sobre todo para no ir al hijo con enfrentamientos inútiles. Nunca llegaba en hora, pero esta vez se demoró más que de costumbre. Mientras compartió la espera con otros chicos, Fernando no se inquietó. Pero uno a uno los fueron recogiendo. Y al final solo quedaron él y el portero, un tipo que además detestaba a los escolares. Marcelo apareció por fin, casi corriendo. Fernando se resignó a besar la mejilla, paterna y sudada. Eso no le gustaba, porque la boca le quedaba húmeda. Y le habían enseñado que no era correcto limpiarse con el puño. ¿Estabas nervioso? No. Por favor, no le cuentes a tu madre sobre esta demora. Digo, para que no se preocupe. La verdad es que no me podía sacar de encima un cliente que es un plomo. No le cuentes a tu madre. Fernando no entendía por qué no decía. No le cuentes a Luisa. Tomaron un taxi hasta el restaurante de todos los viernes. Fernando no precisaba leer el menú. Siempre había sido fiel al churrasco con ensalada. ¿No querés pedir otra cosa? No. Yo me aburriría pidiendo siempre lo mismo. A mí me gusta. Por eso no me aburro. Marcelo cumplió con el deber paterno de preguntarle por sus clases. Por sus maestras. Sus compañeros. Como eran las preguntas de siempre, Fernando apeló a las respuestas de siempre. Y de todo lo que vas aprendiendo, ¿qué es lo que más te gusta? Las cuentas y los cuentos. Como acompañamiento de un humor tan primario, Fernando esbozó su primera sonrisa de este viernes. Y el padre no tuvo más remedio que reírse. En el postre tampoco hubo novedad. Helado de vainilla. ¿Y tu madre cómo está? Sola. Está sola. Bueno, no tan sola. Está contigo, ¿no? Sí, claro. Llegaron al lindo apartamento sobre la rambla y Fernando fue a su cuarto. Marcelo le había reservado su espacio. Donde además de la cama y otros muebles, había juguetes. Un mecano. Un trenecito eléctrico. Te uso y disfrutes solitarios. Y así mismo un pequeño televisor. También en casa de su madre tenía un ambiente propio. Claro que con otros juguetes. A Fernando le gustaba esa doble franja de sus entretenimientos. Era como saltar de una región a otra. Y viceversa. Estuvo un rato jugando con el mecano. Construyó algo que si lo miraba con buena voluntad, podía parecerse un molino. Vio en la tele un documental sobre las ardillas. Dormitó un rato. Así hasta que Marcelo lo llamó desde la terraza. Allí lo esperaba una novedad. Una muchacha. Alta. Rubia y con el pelo suelto. De vaqueros. Que a Fernando le pareció linda y simpática. Fernando. Dijo al padre. Este es Inés. Una buena amiga mía. Que también va a ser una buena amiga tuya. La buena amiga solo dijo hola. Pero le tomó de un brazo y lo acercó a su mecedora. Lo besó con suavidad. Y Fernando advirtió con alivio que aquella mejilla no estaba sudada. A él le cayó bien que Inés no interrogara sobre la escuela. Las clases. Las maestras y los otros alumnos. En cambio. Le hizo comentarios sobre películas y sobre fútbol. Le pareció increíble que una mujer supiera tanto de fútbol. Además. Como al pasar. Dijo que era hincha de Nacional. También él era bolsilludo. Un buen comienzo. Marcelo. En cambio. Era de Peñarol. Pero asistía satisfecho a aquel estreno. Como el autor clandestino de un buen libreto. Inés había traído unos paquetes con comida. Así que cenaron en casa. Después vieron un poco de televisión. Noticias sobre hambrunas. Inundaciones y atentados. Pero como a Fernando se le cerraban los ojos. El padre lo mandó a la cama. No sin antes recomendarle que se lavara los dientes. A medianoche lo despertó un ruido procedente del cuarto de baño. Alguien había tirado la cadena. Como la puerta de su cuarto estaba entornada. Fernando pudo espiar desde allí. Inés. De camisón. Salió del baño y entró en la habitación de Marcelo. Fernando volvió a su cama y durante un buen rato estuvo desvelado. Inés era linda y simpática. Y además de nacional. Pero antes de dormirse, Fernando decidió reforzar su lealtad a Luisa. A su madre no le importaba el fútbol. Pero aún así a él le parecía más linda y más simpática. El sábado y el domingo, Fernando disfrutó de su padre y este de Fernando. No era el momento de hacer el balance de la situación. Como si hubiera concluido el guión de la película, Inés no habló más de fútbol. Estaba tan callada, que en la tarde del domingo Marcelo se le acercó. Le acarició el lindo pelo y le preguntó si pasaba algo. Nada importante. Dijo ella. Solo que tengo que acostumbrarme. Lo dijo en un murmullo. Solo para amárselo. Pero Fernando la escuchó. La abuela siempre decía. Este chico tiene un oído de tísico. Y llegó a la conclusión de que también él tenía que acostumbrarse. ¿Se acostumbraría? El domingo a la noche, Marcelo reintegró al chico en el ámbito materno. Llamó desde abajo. Y cuando oyó algo parecido a la voz de su exmujer, dijo. Luisa. Aquí te dejo a Fernando. Chao. Gracias. Chao. Dijo el intercomunicador. Más afónico que de costumbre. Fernando subió al ascensor hasta el sexto piso. Allí lo esperaba Luisa. Lo besó. Tenía la cara con un poco de panque. Pero a él no le importó. Un rato después, ella le hizo un jugo de naranja. De pronto contempló a Fernando con curiosidad. Pensó que era absurdo. Pero le pareció que de algún modo su hijo había crecido en solo 48 horas. Solo por decir algo, Luisa preguntó. ¿Y tu padre? ¿Cómo está? Fernando pensó. Ella tampoco dice Marcelo. Sino tu padre. Tragó saliva antes de responder. Solo. Está solo. F inmundo. Olivia. Chau. Quieres. Ya. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.